Hay algo que se ha hecho viral en las redes sociales, que ahora muchísima gente está cancelando la cuenta de Netflix. Ay, ¿por qué la están cancelando? Ah, porque ahora van a tirar una película ahí donde aparece que Jesús es y que es gay. Escúcheme. Entonces, yo tengo que estar pendiente a lo que está pasando y usted tiene que investigar, querido, usted tiene que investigar. ¿Cómo usted va a contradecir eso? Porque mucha gente ahora mismo está cancelando su cuenta de Netflix porque ahora le dieron donde le duele. Oh, aparece Jesús gay. Y cuando aparece una mujer en cuera, ¿por qué no la canceló la cuenta? Porque nosotros tampoco predicamos eso, la inmoralidad. Y cuando aparece una mujer con los pechos afuera, ¿por qué no cancelamos la cuenta? Y cuando aparece un viejo enamorándose de una menor, ¿por qué no cancelamos la cuenta? Y aparece la misma Netflix. Pero cuando me tocan a mi Jesús, pero ese Jesús también habla de moralidad. Ese Jesús también habla de transparencia. Ese Jesús también habla de no robar, de no engañar. Y la mayoría de las películas que nosotros vemos, eso es lo que presenta. Pero la seguimos viendo. Hmm. Entonces no es solamente Netflix que hay que cancelar. Hay que cancelar muchas cosas que nosotros estamos haciendo. Hay que cancelar muchas músicas que estamos escuchando. No, porque es que esa musiquita es buena para fregar, fregar tu madrina. Porque te va a perder porque estás fregando. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Pero solamente cuando me tocan la iglesia, oh, sí, 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 eso sí es malo. No, 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 hay muchas cosas malas que están sucediendo en las redes sociales. Y nadie está diciendo. Que yo me atrevo a decirle a usted, la santidad está en peligro de extinción en muchas iglesias. Hoy usted mira a los cristianos, dice que cristiano, uno hasta se queda bien. ¿Será que ese? Sí. Es como cuando nace un gato o la gata tiene gatito, ¿va usted? Y uno, ¿será que es gato o es gato? Sabe que será. Hasta cuando ya está panzuda, uno, ah, gata, dice uno. Lo mismo pasa hoy en día. Ya no se diferencia entre el cristiano. Ya no hay diferencia porque la cristiana hace lo que quiera. El cristiano hace lo que quiera. Porque se le ha olvidado de que el cristiano no tiene que hacer lo que él quiera. Dice la carta de Pedro 1.15. Si no como aquel que os llamó es santo. Sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice Dios, sé santo porque yo soy santo. Bendito sea el nombre de Dios. Es que santo no es aquel muñeco que tienen en la iglesia católica. Esa es una imagen, una estatua, un ídolo. Como usted le quiera llamar. Santo. Es aquel hombre, aquella mujer que se aparta del mundo. Se aparta de la vanidad. Y se consagra para Dios. Ese es un santo, mis hermanos. Cuando se habla de santidad en algunas iglesias. Porque la palabra santidad significa apartado. Significa consagrado. La palabra santidad significa diferente. Y ahí es donde viene a rebotar cuánto cristiano en este texto. Cuando la Biblia nos dice que el cristiano tiene que ser diferente. Ejemplo. Malaquías capítulo 3 versículo 18. Dice el texto. Entonces os volveréis. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el no injusto. Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que aquel que vive en santidad va a ser diferente. Aquel que no vive en santidad. Pero ahí usted pone a una muchacha del mundo. Y pone a una muchacha. Dice cristiana. Las dos están igual. Agarra a un muchacho del mundo. Y agarra a un muchacho. Dice que cristiano. Los dos están iguales. El muchacho del mundo anda con un surrayón aquí en la cabeza. Como que ya el diablo se lo quiso llevar para el infierno. Un surrayón aquí. Al rato viene el hermano. El hermano con un surrayón en la cabeza. Un surrayón en el pantalón. Mire hermano. La pregunta es. ¿Dónde está la diferencia? ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy se ha levantado un montón de pastores evangelistas. Endemoniados. Predicando un mensajito a media. Un mensajito acomodado. Un mensajito. Donde dice el predicador. Hermana. No importa. Hágase su trompa. Quítese la seca. Córtase el pelo. Mire póngase pantalón. Mejor se anda desnuda. No importa. Si a Dios lo único que le interesa. Es su corazoncito. Y al rato viene la hermana. Con un sucolocho por aquí. Otro sucolocho por ahí. Ya viene hasta sin ceja la vieja resinvergüenza. Mire hermano. Con una sufaldita bien apretada. Es más. Ya las hermanas ya no quieren usar corte. Pantalones a la hermana. Pantalón usa la hermana. Hágame un gran favor. Si. Si le habla. Al que está a su lado. Si le habla. Dígale. El que se enoja es hijo del diablo. Dígale usted. Dígale. Dígale. No tenga miedo. Un hijo de Dios no puede enojarse con la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a enojar? Si eres hijo de. ¿Cómo te vas a enojar? ¿Cómo? Imagín todo lo que tuve que caminar. Para que venga a hablar payasado. No. Yo tengo que hablar la palabra. Si después de este mensaje. Entiende la palabra. Un día nos vamos a ver en el reino de los cielos. Si hoy escuchas esta palabra. Y te haces el tonto. Dice la palabra en proverbios. Que aquel que cierra sus oídos. Para no escuchar esta palabra. Cuando él le clame a Dios. Tampoco Dios lo va a escuchar. Hermano. Siempre lo he gritado. Si aquí hubiese un pastor. Si hubiese un predicador. Si hubiese un evangelista. Que diga. Que a Dios no le importa el cuerpo. Si no solo el corazón. Que se ponga de pies. Que me dé una cita de la Biblia. Y le regalo el carro que ahorita traigo. Se lo voy a regalar. Aunque me vaya en burro. En carrete. En avión. No sé en qué. Pero de que me voy para la casa. Me voy. Pero denme un texto de la Biblia. En donde diga que a Dios no le importa el cuerpo. Si no solo tu corazón. Espero. Diez segundos. Yo me imagino que las hermanas que el pastor les ha enseñado que se pinte en la cara. Como hermana aquí no es circo para que usted venga pintada. Vaya píntese en un circo. Aquí no es circo hermano. Esta es casa de Dios. Vaya píntese allá en un circo. Yo me imagino que las hermanas que el pastor les ha enseñado que se pinte en la cara. Me imagino que a cada rato miran al pastor. A ver a qué hora se levanta para dar el texto de la Biblia. Nunca lo va a dar. Porque yo le puedo presentar no uno, ni dos, ni tres. Si no hasta cuatro textos de la Biblia. Donde por ejemplo primera carta de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 23. Dice la Biblia y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma sea guardada irrepresible. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Pablo que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y el templo de Dios tiene que ser santo. Dice la Biblia. Pero ese es el problema. Santidad es lo que menos hay. Ya mañana viene la hermana con el pelo rojo, con el pelo colorado, con el pelo azul. Ni que fuera guacamaya para que ande con su pelo de color hermana. ¿Qué son esas payasadas? ¿Qué son esas payasadas? Ya no hay diferencia entre el cristiano y el mundano. Mire hoy viene el joven al culto con un subpantaloncito viejo apretadito. Y uno dice ¿será que es licra? Y si por cierto si es una licra. Y cuando uno mire ese patojo desasiado con ese subpantalón apretado. Uno se queda viendo ¿será que es hombre o es mujer? Y como la mujer hoy anda pelona ya no se sabe si es hombre o no. Y uno dice ¿será hombre? Y ahí va la parejita agarrada de la mano. Van los dos agarrados de la mano. Y uno se queda viendo ¿quién será el hombre? ¿Sabe quién será el hombre? Porque los dos con una sublicra bien. Mire este patojo desasiado no solo no tiene nalgas. Y con ese pantalón apretado se mira pura salchicha de a 50 centavos. Porque le han enseñado que a Dios no le importa eso. Al diablo con eso. Sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. Mucha gente me llama legalista, me llama extremista, religioso. Tantas cosas. Pero si a mí me llaman extremista, legalista, religioso. Pues les presento un Dios extremista. Les presento un Dios legalista. ¿Sabe por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron. ¿Se acuerda usted qué pasó? Dice que cuando Adán y Eva pecaron. Dice que se hicieron unos delantares. ¿Sabe qué es un delantar? Si sabe qué es un delantar. ¿Alguien tiene un delantar? Ahí está, ahí está. Hagan favor, présteme su delantar. Présteme su delantar. Solo saque el pisto, no sé que se lo robe. No, no es cierto. Présteme su delantar. Le vamos a enseñar a la... Hay gente que necesita ver hermano con sus ojos para que se dé cuenta. Este es un delantar, mire hermano. Este es un delantar. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Delantar. ¿Qué es un delantar? Solo cubre por delante. ¿Y por atrás? ¿Y por atrás? Ah, ahí está hermana. Gracias. Ten hermana, gracias. Por delante nomás estaba cubierto. ¿Y por detrás? ¿Quién me hace favor? ¿Quién tiene Biblia hermano? Que me hagan favor de leerme Isaías 24. Para que mire usted que es lo que mucho... Mire, porque las hermanas se van para la playa. Y se van a bautizar. Pero no cree que la hermana se mete con corte a la playa. Se mete con su viquincito. Con su chorcito. Enseñando los camotes, la pierna, la contrapierna. Y ahorita va a ver que más andan enseñando en la playa. Ahorita. ¿Y qué? Ahí está. Venga hermano. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía a jóvenes y a ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Descubiertas qué? ¿Descubiertas qué? ¿Qué van las hermanas a enseñar a la playa? Las nalgas. ¿Y los hermanos qué van a ver a la playa? Nalgas también. Ay no Padre bendito que dijo ese hombre. Ay no nalga. Ay no Santa María Madre Dios. Ay no que está hablando ese hombre. La Biblia hermano, la Biblia. La palabra. Así estaba Adán y Eva. Solamente cubriéndose por enfrente. Pero las nalgas las tenían descubiertas. Hoy cuanta hermanita con su faldita, con su pantaloncito apretadito enseñando las nalgas. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor son ignorantes a la palabra o a lo mejor están endemoniados. Mamita linda. Deje de estarse poniendo pantalones. Si usted es una... Hermano y explico esto. Amiga. Si aquí hay una amiga. Mire amiga. Usted si quiere andar enseñando las nalgas. Enseñe las nalgas. Si usted quiere ponerse cinco aretes. Póngase cinco aretes. Si quiere pintarse la cara. Píntese la cara. Quiere cortarse el pelo. Haga con su vida. Usted no conoce a Dios. Igual si se muere. Que le vaya bien. Usted va para el infierno. Pero esta palabra. Es para aquel que dice ser cristiano. Esta palabra es para aquel que dice conocer a Dios. Esta palabra es para aquel que se supone. Que ya vive una vida santa. Delante de los ojos de Dios. Hermano y hermana. Esta es la santidad. Es que la santidad. Que el Dios que yo predico. No es una santidad. Que solo cambia por dentro. El Dios que yo vengo presentando. Es un Dios que cambia por dentro. Y cambia por fuera. Es un Dios que hace la obra perfecta. En el ser humano perfecta. Así como lo es Él. Les cuento una historia real. Hace unos días estuve en una campaña. Predicando un tema similar. En frente de la campaña. En frente de la fila de sillas. Había una señora. Colocha. Pero verdad hermano. Que se conoce cuando alguien es colocho natural. Y cuando alguien sea colocha. ¿Verdad que se conoce? Se conoce. Y yo la miré que estaba colocha. Pero yo dije. Esta no es original. Esta es chafa. Y no solo estaba colocha. Estaba rubia. Pero también me daba cuenta. Que no era rubia original. Si no era gringa de farmacia. Porque en la farmacia venden esa pintura. Y ya son gringas. Pero gringas de farmacia. Yo dije. Esta tampoco es gringa. Y de repente la vi. Que estaba con un pantalón. Y tenía unas botas. Botas. A ver si pal potero. Pal jaripeo. Pero estaba con botas hermano. Y yo predicando hermano. Y la señora solo se retorcía. Y como usando en braza. Y yo dando la palabra. Y cuando terminé de predicar. Le digo. Amiga. Amiga. ¿Quieres aceptar a Cristo Jesús? Y un diácono que estaba allá atrás. Se me quedaba viendo. Y me decía. ¿Qué tienes? Amiga. ¿Quieres aceptar a Cristo? Y el diácono. Cuando terminé de predicar. Y bajé. Asustado. Me dice el diácono. Pastor. Pastor. Si ella no es amiga. Es la pastora general. Yo le dije esa cosa. No hermano. No. 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 El hijo de Dios. Se conoce. Hasta en la forma de caminar. El hijo de Dios. Se conoce. Hasta en su forma de comportarse. De caminar. De vestirse. Porque de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son. Hechas nuevas. Ese es el Dios que yo le sirvo. Un Dios que hace las cosas. Perfectas. Alguien piensa y dice. Pues la ropa no tiene nada que ver. La ropa es la ropa. ¿Quién dice eso? Ezequiel 42.14 dice que la ropa que tiene que usar el siervo de Dios. Dice que es una ropa santa. Escuche bien. La ropa dice que es santa. Imagínese usted si la ropa es santa. ¿Cómo va a ser aquel que va a usar esa ropa? No todo el que dice Señor, Señor entrará. En el reino de los cielos. Sino aquel que haga. La voluntad del Padre que esté. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Y que nos apartemos de. Fornicación. Sabemos perfectamente es que Hebreo 12.14 dice. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie. Nadie. Verá al Señor. Aunque les explico esto mis hermanos. Al final tenemos buen tiempo. Les explico esto. Hace unos días se me acercó una hermana. Y me dice. Pastor estoy confundida con la palabra. Yo le dije confundida. La palabra no confunde. Quien confunde es el diablo. Si pero estoy confundida. Me dijo una hermana. Porque mire dice. Hay un texto que dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay un texto en Apocalipsis. Donde dice. Que en aquel día. Todo ojo le verá. Entonces me dice la hermana. ¿Cómo está eso? Aquí dice que solamente los que vivan en santidad. Lo van a ver. Y allá dice que todo ojo le va a ver. Entonces. Por favor me dijo la hermana. Explíqueme. ¿Cómo está eso? Y yo le dije excelente. La pregunta es muy buena. Muy interesante. Y por cierto sabrosa. Pues como es que aquí dice. Que solamente los que vivamos en santidad. Y luego aquí Apocalipsis 1.5 en adelante. Dice que en aquel día. Todo ojo le verá. Incluso dice. Los que le traspasaron. Y todas las naciones. Harán lamentación. Entonces. ¿Cómo está eso? Sencillamente. Cuando Pablo habla. De que solamente los que tienen paz y santidad. Aquí Pablo no está hablando de condenación. Aquí Pablo no está hablando. Hermanos de juicio. Aquí está hablando de salvación. Pero aquí. Hermanos. En Apocalipsis. Aquí me habla de juicio. Aquí me habla de juicio. Es decir. Que cuando en aquel día. Todo ojo le va a ver. Es cierto. Hasta el diablo. Dice que se va a presentar. Delante de Cristo. Para que lo juzgue. Grandes y pequeños. Estarán de pie. Dice la Biblia. Delante de Dios. Pero sabe cuál va a ser el detalle. Esta gente. Solo va a tener. La dicha de ver. A Jesucristo. De verlo. Pero solamente lo van a ver. Para que Jesús le diga. Apártense de mí. Malditos. No los conozco. Sin embargo. Los que vivamos en paz y santidad. No solamente le vamos a ver cara a cara. Si no estaremos con Él. Viviendo eternamente. Y para siempre. Vale la pena. Vivir en santidad. En esta tierra. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Que esté en los cielos. Viene. Y dice. Muchos. Por favor. Escuche esa palabra. Muchos. Esa palabra. Mucho. Tiene mucho que decir. En una ocasión. Jesucristo dijo. Muchos son los llamados. Poco los escogidos. Muchos falsos profetas. Y así sucesivamente. Esa palabra. Muchos. Juega un papel importante. En la palabra de Dios. Muchos me dirán. En aquel día. La pregunta aquí es. ¿Qué día? ¿Cuándo va a ser ese día? Sencillamente. En aquel día. Dice la Biblia. Todos. Vamos a estar de pies. Delante de Cristo. Que algunos dicen. Que el tribunal es para la iglesia. Y el trono blanco. Es para los mundanos. Yo no sé. De dónde sacan. Esa ideología. Hermanos. Es obvio. Que en un tribunal. Tiene que haber un juez. Aquí me habla de tribunal. Y aquí me habla de un juez. Sencillamente. El juez. Que va a estar en ese tribunal. Es Cristo Jesús. Pero dice claramente. El texto. Que en aquel día. Todos. Estaremos delante de Cristo. Y allá. Dice la Biblia. Seremos juzgados. Según las obras. Que hayan nos hecho. En esta tierra. Dice. Que al que hizo lo bueno. Dios le pagará bueno. Y al que hizo lo malo. Dios le pagará malo. ¿Sabe cómo se le llama eso? Se le llama justicia. Porque sería ilógico. Que Dios le pague malo. A alguien que hizo lo bueno. O que le pague bueno. A alguien que hizo lo malo. En este mundo lleno de maldad. Si una persona mata. Paga cincuenta mil. Cien mil. Doscientos mil. Y soborna a un juez. Soborna a una autoridad. Y a los cinco días. Aquel que mató. Anda libre. Porque pagó una buena cantidad. El Dios que está allá arriba. Que hoy por cierto. Es tu abogado y mi abogado. Que en aquel día. Ya no será un abogado. Si no será un juez. Que juzgará. A todas las naciones. Ese juez no se vende. Ese juez no se vende. Si hicimos lo bueno. Él nos dirá. Siervo fiel y bueno. Bienvenido. Entra al gozo de mi Señor. Pero si hiciste lo malo. De seguro estoy que Dios te dirá. Maldito. No te conozco. Vete para el lago de fuego. Porque a eso se le llama. Justicia. Muchos me dirán en aquel día. Pero. Yo quiero tomar este tiempo. Para darle. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son esos muchos? Que en aquel día estarán en el infierno. ¿Quiénes serán esos muchos? La Biblia nos da un gran listado. De personas que van para el infierno. Si no se arrepienten. Pero también he entendido. Que mientras hay vida y esperanza. Pero también he entendido. Que aún hay esperanza. Dice Eclesiastes. Para los que están. Entre los vivos. Porque más vale perro vivo. Que el lío. Muerto. Así que ahorita. Yo te voy a dar un gran listado. De personas que si se mueren. Sin arrepentirse. Van directamente. Al mismo infierno. Y te voy a dar este listado. Porque no sea que tu nombre. Este ahí. No sea que tú aparezcas. En ese listado. De los que van para el infierno. Así que te voy a. Hacer el favor. De darte esos. Ese listado. De personas que si se mueren. Así llega el curita. Y le hace bien. Te agua bendita. Así llega el pastor. Y les cante. Más allá del sol. Se fue. Se fue. Mis hermanos. Se fue. Se fue. Primera de Corintios 6. 9. Mire que gran listado. Hermano. De personas que si se mueren. Van derecho al infierno. Hermano. Pero si se arrepienten. Antes de que se muera. Gloria a Dios. Hermano. Porque ese es el propósito de Dios. Habla a tiempo. Y fuera de tiempo. Primera de Corintios 6. 9. Lo tiene. Dice. No yo se lo voy a leer. No se preocupe. Tal vez usted no sabe leer. Primera de Corintios 6. 9. Dice. No sabéis que los injustos. No. Heredarán. El reino de Dios. No erréis. Es decir. No te engañes. No te engañes. Puedes engañar a tu pastora. Papá. Mamá. A Dios. No lo vas a engañar. No erréis. O sea. No te engañes. Ni los. Fornicarios. Ya sabe quién es un fornicario. ¿Verdad? Vaya. Ni los fornicarios. Ni los. Idólatras. Idólatras. Mamita. Amigo. Quiero sacarte de un error. Donde el diablo te atiende. Incluso a nuestros niños. Maestros. Si hay maestros de niños. Maestros de niños. Les quiero encargar esto. En el amor de Jesús. Enseñémosle bien a los niños. Porque mucho maestro de niño. Agarra un papelito. Y en ese papelito va un muñeco peludo. Si. Y le están haciendo creer a los niños. Que ese muñeco peludo. Es Jesús. ¿De dónde sacaron que Jesús es peludo? ¿De dónde sacaron que Jesús es afeminado? Hermano. Porque solo los homosexuales. O los afeminados andan peludos. ¿Quién le dijo a la gente que Jesús es peludo? Dijo un pastor atarantado. Es que. Es que mire. Pastor dijo. Jesús fue nazareo. Nazareo. ¿Quién dice que Jesús fue nazareo? Jesús no fue nazareo. Fue nazareno. Porque nació en Nazaret. Una cosa es ser nazareno. Y otra cosa es ser nazareo. Sansón si fue nazareo. Pero Jesús no fue nazareo. Él fue nazareno. Ahora. La Biblia dice en 1 Corintios 11.14. Que es prohibido. Que un hombre se deje crecer el pelo. ¿Cómo es posible que Dios. Prohíbe que los hombres anden con el pelo largo. ¿Y cómo es que ahora lo pintan a él con el pelo largo? Lo pintan todo huesudo. A mí se le cuentan las costillas. Ese muñeco horrible. Mi madre. Se le cuentan las. Pobrecito. Como que no tuvo que comer. Se le cuentan las costillas. Con un gran pañalón amarrado. Mi hermano. Con un gran pañalón amarrado. Y la gente. Ahorita que pasamos ahí hermano. Iban una vieja loca hermano. De rodillas. De rodillas. Yo me quedé bien. De rodillas. La señora. Va de arrastrar. Yo pensé que no tenía patas. Sí tenía patas. Pero de rodillas. Yo me quedé bien. Con una candela en la mano. Iba de rodillas. Miren hermano. Hasta llegar donde está ese muñeco greñudo. Que la gente dice que es Jesús. ¿Quién le ha dicho a usted? Que ese muñeco greñudo es Jesús. Dice la Biblia en Juan 1.12. Que a Jesucristo. Nadie lo ha visto en esta tierra. Ninguna persona puede decir. Esta es la imagen de Jesús. Ninguna persona le puede decir. Aquí está la foto de Jesús. Es más. A Jesucristo. Hasta lo pintan negro. Prieto. Más prieto que esa bocina. Y de dónde sacaron que Cristo es prieto. Quiere saber cómo es Jesús. Cantares capítulo 5. Versículo 10. Dice que Jesucristo. Es blanco. Y rubio. Y señalado. Dentro de 10 mil hombres. Ese es el Cristo. A quien yo le predico. Un Cristo blanco. Rubio. Precioso. Y él si es rubio original. No rubio de farmacia. Los idólatras. Mire cuántos pastores. Ya se están preparando. Para celebrar Navidad hermano. Qué gente. Mire hermano. De ver que esta gente. Ay hermano. De ver que. Cómo da de cose hermano. Y todavía la vieja sinvergüenza. Dice le voy a hacer un gran tamal al pastor. Bastante pasas ahí. El tamalote más grande. Va a ser la primicia para mi pastor. Porque como mi pastor dice. Nos ha enseñado que lo que entra. No contamina. Porque lo que entra. Va para la panza. Y de la panza a la letrina. Eso no contamina. Cuando alguien le diga a usted. Que lo que entra no contamina. Respóndale por favor. Lo que Jesús le respondió a los fariseos. Y sabe que fue lo que Jesús. Le respondió a los fariseos. Jesús le respondió y le dijo. Hipócritas. Ustedes también han invalidado la palabra de Dios. Por seguir mandamientos y enseñanzas de hombres. ¿Cuántos celebran Navidad aquí? ¿No? No celebran Navidad. Pero la vieja sinvergüenza. Bien que está en el mercado. Vendiendo lucecitas de Navidad. Vendiendo adornitos de Navidad. Y todavía le dice el pastor. Ay le encargo el diezmo hermana. La vida del cristiano. Es muy alegre. Alegres. Cuando cantan. Alegres. Cuando oran. Trompudos cuando escuchan. La palabra del Señor. ¿Sabes bien? Désele a esa cría. Désele a esa cría. Ahora te le voy a explicar algo. Cuando la gente está bien endemoniada. Trata la manera de excusarse. Y dijo una persona. Ay no. Ese pastor como que nunca ha estudiado ética. ¿Cómo nos va a tratar de trompudos a nosotros? Yo de trompudos. Yo no. Mateo capítulo 7. Versículo 6. Jesucristo. Trató de marranos y de perros. Aquellos que no quieren recibir la palabra. El consejo. De la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2.21. Dios compara a los desobedientes. Como un perro. Y como un marrano. Así que si usted es un desobediente. Usted es un trompudo. Y usted es la palabra. Ahora sí enojese. Y póngase más trompudo todavía. Dios es. ¿No sabéis que los injustos no entran al reino de los cielos? Ni los fornicarios. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Adúltero es aquel que tiene su esposa. Deja a su esposa. Aparece con la amante. Por eso mamita. Antes de juntarse con ese hombre. Revísele su récord. Si no está casado. Porque si está casado. Usted no puede vivir con esa persona. La Biblia le va a llamar adúltera. Y dice Apocalipsis 21.8. Que también los adúlteros. Van a tener su parte. En el lago de fuego. Piénselo bien. Ahí se lo dejo en su conciencia. Ni los adúlteros. Oiga esto. Ni los afeminados. Afeminados. Levanten la mano los afeminados. Gracias a Dios ninguno. Los afeminados tienen novia. Si señor tienen novia. Pero solamente que caminan medio raros. Cruzan sus manitas. Hacen mate de mujer. Y andan con pantaloncitos apretaditos. Camisitas rosaditas. Bien depiladitos. Revise ese muchacho que está a su lado. ¿No está depilado hermano? Y si está depilado. Mándemelo para acá. Los vamos a pegar una buena. Reprendida de demonio hermano. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Que son los homosexuales. Porque Dios no hizo medio hombre. Ni hizo media mujer. Dios hizo hombre. Y mujer. ¿Estamos? Ni los ladrones. Aleluya. Levanten la mano los ladrones. ¿No? Hay parte de tierra fría mis hermanos. Que cuando agarran a un ladrón. Le pegan una cuera seada. Y después le tiran gasolina y lo queman. ¿Y qué tal con todos esos ladrones que están en las iglesias? ¿Usted no sabía que hay ladrones en las iglesias? Deje su Biblia ahí. Y venga mañana a buscarla. Quede si usted dormida ahí en su silla. Va a ver que en otra casa va a aparecer. Mire cuántas mujeres robando maridos. Hombres robando mujeres. ¿Acaso no son ladrones? Pero no solo eso. ¿Cuántas onzas pesa una libra hermano? 16. ¿Cuánto le mete el cristiano a la libra? Mire hermana dice. Mire caída hasta la aguja. Sí pues está caída igual que usted. ¿No? Sí. Gracias.